¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock 2. Vamos a seguir con nuestra aventura. La música esta no me hace nada de gracia, eh. Coño, parece psicosis, eh. Parece el puto psicosis, vamos. ¡Eh! ¡Oh, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Oh, toma! Pues disfruta con mis huevos. Ven aquí a mi torreta. Otra muerta ahí, bien, eh. Mejorar arma, bien, bien, bien. Tamaño del cargador de la escopeta. Vamos a, sí, vamos a mejorar. ¡Hostia! ¡Hostias, qué pepino! ¡Hostias, qué pepino de arma! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Oh, me encanta, me encanta, me encanta el diseño. ¡Qué diseñaco más guapo, eh! Con el tambor de tres. Bueno, con los tambores de tres. ¡Qué pasada! ¡Qué diseñaco, vamos! ¡Ya está, coño, con la música! ¿Hasta que ha pillado, qué? ¡Hostia! Deja helados a tus enemigos con perforadora fría, ¿vale? ¡Ahí no puede! ¡Atacad! ¡Hostia! 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 ¡Hostia, qué pepino! ¡Cáete, hostia! ¡Cáete, vaya por ahí ya! Intercambiar mejoras, ¿vale? A ver, es... A ver, esto es lo que tengo. ¡Ah! Vale, vale, vale. Pero... ¡Hostias! Tengo que encontrar... Tengo que encontrar una máquina, una máquina que me permita... Mejorar a mi personaje, ¿vale? ¿Qué es lo que ha salido aquí abajo? Tira, tiramos... Y... ¡Placa! 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 ¡Perfecto! Y... ¡No! Ahora... A ver, remache pesado... Perdigón... Munición perforante, ¿vale? Ya no tengo más. ¡Judir con la música! ¡Para ya! ¡Que me está poniendo de los nervios! ¡La música hecha, coño! A ver... Saque ahorra ya... Saque ahorra ya... ¡Esto! Espera... ¡Coño! ¿Por dónde? ¿Por aquí, no? ¡Coño! Soy un hombre modesto... Pero mi pequeño chanchullo es digno de admiración... Un despobro humano alojado en el deluxe... Me compra una caja de piezas por el doble de lo que vale... Las monta en su ratonera... Y luego yo le compro el producto acabado... Por la décima parte del dólar que Ryan me paga por él... Todo margen... ¡Ah, que es por aquí, coño! Por aquí... Por aquí... Por aquí... ¡Joder, con la puta música, tío! ¡Oh! Los viejos prejuicios salieron a la luz... Pero la doctora Lama nos enseñó que... Debajo de la piel... Debajo del dinero... Debajo de nuestros nombres... ¡Somos familia! Aquí hay alguien llorando, ¿eh? Me cago en la vieja con la puta música, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? ¡Joder, uno! ¡Cállate, la gilipollas! ¡Canto lloriquea! ¡Cállate, la gilipollas! ¡Agua mineral, no! ¡Ya, con la música! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 Vale, munición tengo a tope Munición tengo a tope No huya, ven, no huya No por culo No huya, anda, ven Que te iba a reventar, pero bien Remache Vale Uh, dinerico, dinerico La morfo azul Rebota en el cristal Mientras observo Doblo estas imágenes De papel Como insignias secretas Para los creyentes La oruga del amorfo No hila un capullo Forma una armadura En el interior La habitación de Grace está justo delante Ha estado mostrando una total falta De amabilidad hacia tu persona Así que no tengo objeciones sobre cómo Deberías arrebatarle la llave Pero está vieja Y su rencor hacia ti se debe a un malentendido Me da exactamente igual Va a cobrar Va a cobrar ¿Quieres perdonarte? ¿En serio? Porque no hay ¿Por qué? ¡Gilipollas! Voy a ir primero por aquí Para ver qué hay Ah, mira, mira, mira A ver Y con eso hace el cien ¡Qué pasada! Le das a Sinclair unos pavos Por un puñado de agujas y frascos Y luego te pasas toda la tarde Fabricando jeringuillas Mientras oyes la radio Y luego se las revendes por el doble Un chollo Unos pocos pinchazos Y se acabaron las preocupaciones Pronto volveré a estar en la cima Gracias, señor Sinclair Capullo Holloway Holloway Esta noche moriremos los dos monstruos Yo Porque llevas la muerte en la sangre Y tú Porque es imposible que la familia te deje salir vivo Llevando esa llave ¿Cómo no llego? ¿No llego? ¿En serio? No me fío ni un puto pelo No me fío ni un puto pelo, ¿eh? Tiene que estar para que escondí a la asquerosa No me fío ni un puto ¡Joder con la música, caray! ¡Ya con la música! La que ha pillado, ¿eh? Sácale más jugados de inversión ¿Eh? ¿Vale? ¡No! Mira Hoy me metí en una pelea con un lobo Se llamaba Amir Y estaba metiéndose con un niño Cuando su nariz se puso roja Pactamos una tregua Mami dice que soy una bárbara Así que dije Elianor pudo con el lobo Bárbara feliz Y Mami dijo que solo creen ser felices Porque son egoístas e ignorantes ¡Ah! Elianor cree que la ignorancia parece divertida La casa está vacía Ya solo es el eco de mi nombre Elianor, mi niña ¿Dónde estás? Me di la vuelta y alguien te llevó Fue tan rápido No soy ni media madre para ti No pude protegerte Este cartel de la doctora Lama en mi cuarto Me mira como si supiera de mi vergüenza Siempre he sido leal a tu auténtica madre, Elianor Siempre le confié mis secretos Pero te perdí ¿Qué pensará ahora la doctora sobre mí? Hoy me metí en una pelea con un lobo Se llamaba Mir Y estaba metiéndose con un lobo ¿Por qué se ha repetido? Cuando su nariz se puso roja Pactamos una tregua Mami dice que soy una bárbara Así que dije Elianor pudo con el lobo Bárbara feliz Y mami dijo que solo creen ser felices Porque son egoístas e ignorantes ¿Ah? Elianor cree que la ignorancia No hace divertida Es aquí, ¿no? Ahí va Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Tenía Tenía Coño, la puta música de mierda Voy a quitar la puta música Porque me está poniendo ya de los nervios Me está poniendo los nervios La puta música, ve Sabía perfectamente que Eso tenía O sea, eso Eso tenía que ser Una guarida oculta O Bueno, yo pensaba más Que de ahí Me iba a salir la tía Para atacarme Esta vieja ya Ni con un palote La doctora me confió El cuidado de su hija Yo lo intenté Pero Eleanor desapareció Y entonces un día La vi contigo Y vi algo malo en ella Y cuando intenté cogerla Me derribaste y me rompiste La mandíbula Estoy lista Ladrón de niñas Ven aquí Y acaba el trabajo No te voy a tocar ni un pelo Te lo prometo Tu turno, amigo Por cierto Grace no está armada No No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Pero como me sigas Te juro que te reviento Venga, vamos baby Vamos No soy ese monstruo Que creías, eh Un monstruo no pone La otra mejilla Un monstruo no Eso es lo que hace Un hombre pensante Para que veas Eh, para que veas Te he perdonado la vida Sé que la doctora Lam No es una mentirosa Pero tiene que estar Equivocada contigo Ahora no me parece bien Dejar que salgas ahí Con lo que te espera No puedo librarte De la familia Pero sí hablar un poco A tu favor Y mejorar tu suerte Estos helicópteros Son obra De un viejo amigo Es todo lo que puedo hacer Por ahora Vale, vale, vale Gracias Atacad Mis esbirros Atacad Vale Eh, suelta mi máquina Esa puta Ay Eh, pirateo Dardo de pirato automático Vale Compramos un aquí Remache Trampa A ver Como estoy Estoy bien de munición Estoy bastante bien de munición Eh Ah, toma Toma por culo Venga Por culo Uy Pues la que ha cobrado Ha cobrado La del 15 Ha cobrado La del 15 Mira Casa aquí Escondida Esa puta Te estoy viendo Cabrona Te estoy viendo Atacar Vale 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 Vaya hostia Se ha llevado Vaya hostia Se ha llevado Madre mía Que hostia Se ha llevado Más grande Me va Va por culo A ver Hostia, me ha soltado uno, eh La única ley Si no eres el más fuerte Tienes que ser el más listo Estos zoquetes no aprecian El potencial de los restos De la operación del doctor Holcroft Pero en las gotas de Sport Boots Te has comentado Los tónicos para aumentar la masa muscular Y la densidad Veo al rey de la selva Primer ensayo práctico De mi nueva fórmula Sujeto al Witt Leo Allá vamos A ver Tírateo remoto Vale, mira Ya por lo menos tenemos otro más Ay, coño Bueno, señor Ahora no sé cómo llamarte Has hecho mucho más que salvarme la vida Me has abierto los ojos He de hacerle unas preguntas a la doctora Lam Me ha abierto los ojos Me voy a callar Me voy a callar Porque se le ha abierto uno Se le ha abierto uno Pero bastante ancho Porque dice Este me revienta Y ahí se ha Se ha cagado Ahí se ha cagado enterita Vale Eh, buscar Nada Bien Coge esa llave de anulación Y métela en el control de la taquilla Aquí Eso abrirá las puertas Aquí, vale, vale Perfecto Saca el tren de Pauper's Drop Vale Y nos vamos cargaditos, eh Nos vamos cargaditos de munición Vida y de todo Sube, chico Y arranca el tren Venga Si no, haré sonar el silbato Oh, eh Tranquilo, tranquilo Muchacho Tranquilo Con la prisa Vamos Voy a mejorar también Cuando pueda Voy a mejorar Lo que es la capacidad De munición Vale Saca el tren Vale Objetivo superado Oh yeah Creo que no podemos viajar Hacia atrás Que no O sea En el 1 Podríamos ir De un sitio para otro O sea Cambiar de mapas Pero aquí no, eh Aquí por lo visto No Aquí vamos En línea recta A piñón Como los borricos Vale Como los burros Con los Con los Con los Con los De estos Con los Coño ¿Cómo se llama eso, tío? ¿Cómo se llama Lo de los parches Esto que ponen aquí al lado Para que los borricos Vayan rectos? Cursa espacio Para continuar Ya está echando el espacio No funciona Vale Ya que guapo, eh Que guapo Me encanta Óyeme Tú Que quieres matar Al cordero De Dios Nunca Llegarás A su jardín ¿Qué es? Hijo Puta Que va Bombardeado Chico Despierta Vamos Así me gusta Pensé que habías pasado A mejor vida Ahora estoy en el parque Dionysus El vagón está destrozado Pierde aire Está todo inundado Y sellado Pero hay una estación De bombeo Por ahí En la avenida De la sirena Y creo que podrías usarla Para sacar el agua Del parque De ese modo No podrás entrar Ve a las bombas Vale Perfecto Pues nada Busca la estación de bombeo Número 5 Vamos a guardar Por aquí Aquí Perfecto Y vamos a dejar el vídeo por aquí, hostias, aquí hay tres Little Sisters, el problema está con las Little Sisters es que yo creo que por cada Little Sister que salvemos nos aparecerá una Big Sister para tocarnos los webis, ¿vale? Y las Big Sisters son jodidas, son muy jodidas, ¿vale? Tienen telequinesis o, sí, telequinesis que te lanzan las cosas, aguantan mucho, revientan, que da gusto y nada, va a estar complicado. Pues bueno chicos, hasta aquí el final del vídeo y como siempre digo, si os ha gustado, dadle like, suscribíos, compartid, campanita y comentad y nada más. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.